Yo no sé lo que quiere Yo no sé lo que será que me gusta más y más Sé que está confío Porque cuando lo oigo Cuando lo oigo Uy Cuatro palabras son las que vengo a decirte Para que sepas que conmigo no se juega Y ahora que quieres tú de nuevo estar conmigo Cuatro palabras son las que yo aquí te digo Ya te cansaste de la vida de soltera Y ahora que extrañas mi cariño y mis caricias Yo pongo a Dios que está en el cielo el testigo Cuatro palabras son las que vengo a ti te digo Cuatro palabras de mi corazón sincero Que ansiosamente esperan para ir y a decir Ya no te quiero Cuatro palabras de mi corazón sincero Y ansiosamente esperan para ir y a decir Cuatro jurados Y hasta el morir Y ahora que estoy muriendo Y tengo miedo Y tengo miedo Dejarnos ir Nuestro amor Siempre será Y no me olvido De aquel ayer Comprendo Sigues viviendo Sigue en tu vida Te esperaré Juntos Siempre Juntos Siempre Juntos Allá En el cielo Yo te haré Juntos Siempre Juntos Siempre Juntos Juntos Vive Juntos 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 Sigue Sigue Viviendo Te Te Esperaré Y Ahora No tengo tiempo Solo te pido que seas feliz ¿Acuerdas en el altar cuando juramos hasta morir? Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Sigue en tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Allá en el cielo Yo te adeberé Juntos, siempre juntos Vive en tu vida, sigues viviendo Te esperaré Sigue en tu vida, sigues viviendo Te esperaré Chuy Juntos, Marlon Juntos Juntos � Juntos ¡Suscríbete!